Mira, esta es Dalia. Está de servicio. Le encanta trabajar. Ir a buscar gente a las montañas. Compares, pa' que te han sacado de Naruto. ¿Quieres que te echa un puño a tu cara directamente, cabrón? Ah, ahora me ha puesto. ¡Madre mía! Se le da la pinza. Me la da un coleguita, me la da un coleguita. Te he estado buscando. Resulta que me han regalado un coche increíble. Pero quiero pasar por el taller, ¿sabes? Me jaleo, coño. Por dios. Estás hablando con el robot. ¿Cómo que robot? Oye, tú eres el policía, ¿no, Calario? ¡Ah! Hostia, pues está peinado. Es que tenía los circuitos un poco dañados. Voy a por el bate, ¿eh? Voy a por el bate. ¿Qué pasa? Me has llamado robot, me has llamado robot. ¿Qué va a ser policía? Pero ¿qué ya pasó? No para, no para. Mira, está en guardia todavía. Oye, pero que vamos a ver. Vas a insultar a… ¡Madre! Ya pasa, ya pasa, hermosa. Sí que estás fuerte, ¿eh? Sí que estás fuerte y robusto. ¿A ti te parece normal que cada dos por tres me estén llamando robot? ¡Me cago en el tío! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hostia! ¿Pero qué has hecho? Es que he pesado mucho. Tengo que ponerme a dieta, Ramón. Esto es que está buenísimo, perdón. Vaya, vaya, vaya. Ten cuidado donde tocas, Ramón. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad qué coche! ¿No es espectacular? Sí, he echado un poco chafa, pero bueno. ¡Mirad qué coche! Es increíble, ¿verdad? Me lo ha regalado Phil por mi cumplemés. Venga, ¿os llevo? ¿Os gusta mi coche o qué? Tengo miedo de quedarme sin trabajo. No a la violencia. Dino a la violencia. ¿Y usted quién es? Roberta, tú estás programada para robar besos. Me llaman la coach del amor. Dicen que soy buenísima. ¿Necesitas ayuda? De acuerdo. Roberta, este es el abogado del que te hable. Es Raúl Salinas. Muy buenas tardes, letrado. ¿Qué tal está? Estoy bastante bien. Cuéntame que le podría ayudar. Verá, quiero pedir formalmente una cosa a un amigo. Y quiero saber cómo proceder, ¿sabe? Ok, muy bien. Bueno, es súper secreto. Pero resulta que quiero que si algo me pasase, él se hiciese responsable de mí. Quiero pedirle oficialmente que sea mi hermano. ¡Madre mía! No me jodas. No, tía. Estoy súper nerviosa. Estoy súper nerviosa. A ver, a ver, a ver, a ver. No le pidas eso. Lo vas a destrozar. Que está enamorado de ti. Claro, y yo de él. Súper amor. Súper hermano. A hacerse su hermano. Él quiere ser tu novio, tía. Ama. ¿Qué dices? ¿Está enamorado de ti? El pequeño Phil jamás querría ser algo que en un futuro supusiese ser un ex. No puede ser ex hermano. Bueno, a ver, yo podría ayudarle con el sello por parte de mi despacho y dar una legalidad a un documento en el cual sus, bueno, supuestos padres acepten el proceso de adopción y, bueno, usted sería la hermana de este joven. No me diga. No me diga. Madre mía. Madre mía. Estoy de suerte. Pensé que nunca lo lograría, ¿sabes? Es como un objetivo de vida, diríamos. Pero, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo único que tiene que hacer es acompañarme a mi despacho. Llenamos unos documentos. El muchacho, bueno, tiene que acompañarnos de una u otra manera. Y, obviamente, hacer el pago de ocho mil dólares que cuesta el proceso de adopción. ¿Ocho mil dólares? Ajá. Bueno, la hermandad no tiene precio. Bueno, ¿y qué tal ayer en el hospital? Ah, bien, supongo, ¿no? Que hice en el hospital. Me llamaste desde el hospital ayer. Bueno, me desperté ahí. Me fui, la verdad. No, no hice mucho más. Vale. Espera, voy a hacer una llamada. Ajá. Vale. Paro. Te iba a algún lado. Ah, yo no soy la novia. No soy novia. No, no, no. Ella es tu novia. No, no, no. Ella es Lina, Catalina, solo amigos, guiño, guiño. Exacto, solo amigos. Es mi brother son. Esa Pacoalina. Esa Pacoalina. Que no soy Pacoalina, pero que no es mi novio. Él no es mi novio. Hola, Pacoalina. Tampoco lo va a ser. Él es mi mejor amigo. Eres mi hermano. Me cago en la puta. Eh, ¿vos sos la novia del Goldo? Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberta Miller, 28 años, Géminis, con quien tengo el placer de hablar. Hola. Viene ahí. Yo me llamo el motherfucking Pete y mi auto anda necesitando un Waze. ¡Madre mía! No te querés decir que me quedas hasta el fin del mundo, Begota. ¡Hostia! Es usted el supergallazo que me ganó. Y que ganó al pequeño Phil. ¡Tongo, tongo, tongo! Claro, ¿no me recuerdas? Soy la supergalla, supergalla. Vaya manera de cacarear, ¿verdad? Increíble, increíble. Viene ahí, Waze. Está todo repiola como entonces. Es la tremenda cara del hip hop femenino. Repiola, recopada, recopada, recogida, increíble. Ayer aprendí todos esos vocablos. ¿Cómo va a decir recogida? Eso está mal. No, me lo enseñó mi buen amigo Matías. ¿Conoces a Matías? Es un recopado igual que tú. Mirá vos, lo voy a agarrar las piñas porque te enseñó mal, entonces. Vos no tenés que decir esas cosas. Sí, es como que yo diga que tengo una polla... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Como te digan que te quiero coger. No digas nunca a nadie te quiero coger. ¿En serio? Matías me engañó. Matías, madre mía, qué bribón. Eh, pero ¿por qué? No está mal decirte que te quiero coger. A ver, depende. Yo, por ejemplo, si te digo ahora mismo te quiero coger, sonaría muy raro porque no te conozco. Eh, pero pinta. Si vos querés, subite. Mira, tengo auto auto. Dale, vamos a meterlo. No, gracias. Me apetece que me cojan, la verdad. No, no. Pero raro sería que no me lo digas. O sea, todas las mías en la ciudad me lo dicen, ¿entendés? Porque soy sacado un fallo. Quiere cogerte en brazos. ¿Cuál es el problema? Está fuerte, muy fuerte. No, es coger en brazos. En su país, en Argentina, coger significa una cosa muy distinta. No, en Argentina, coger significa tipo un buen abrazo, ¿entendés? ¡Madre mía! Un abrazo que te penetra. ¿Cómo puede ser tan arisca? ¡Cógeme a mí! ¿Es verdad? ¡No! ¡No! ¡Estoy reganado! Ya está, me muevo a España. Corta la boca. Una guacha, pum, coja molito. ¡Yo soy la recopada, la super! La Argentina no me da mola ni a padre. ¡Recopada! ¡Recogedora! ¡No, no! ¡Super! ¡Piola! 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 Hoy se ata. Hoy se mata como un rata. Si el robot lo permite. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, pibe! Che, ¿qué onda? ¿Vos hace mucho trabajar de GPS? ¿Disculpa? Creo que no te he entendido. Si hace mucho trabajar de GPS, digo, porque yo necesito una guía en mi vida de mi encuentro. Creo que ya te he contado todo lo que sé. ¿Algo más en lo que pueda ayudarte? Y necesito una voz en mi cabeza que me diga que gira a la derecha cuando tengo que girar a la derecha, ¿viste? Porque siempre me paso de largo. Y me parece que vos... ¿Quieres que llame a algún psicólogo en la ciudad? Hola, buena. Eh, puede ser. Puede ser también, eh. Mira que estoy un toque loquito. Vos te pensás que ningún loco se te ataría la cara como yo. ¡Madre mía! Tremendo. Está usted espectacular. Un 70% de atractivo. ¡Eh! ¿Cómo un 70? ¡Un 75! ¿95? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta la gente de esta ciudad! ¡Me encantan tus amigos, pequeño Phil! Ah, no, no. Tienes Phil, amigo. Simplemente nos llevamos bien. Yo soy Phil. Eh, ¿cómo que no soy tu amigo Phil? Yo todo lo que hice por mí. ¡Ah! Pero si no has hecho nada, cabrón. Phil es solo para los amigos. PH para los no tan amigos. No, amigo. Te salve de... ¿De qué? De que te maten. Ajá. ¡Qué mentiroso, Philila! No, te maten. Es ese. La de pie en carro. Venga a mirar. No, no, no. Te recontra, te recontra mentiroso, amigo. Con lo copado que soy y con vos. Con lo copado que soy. Vaya coche tan... En fin. ¿Este tuyo, gordo? Sí. Eh, cuando quieras hacerme un cambiazo. Me va refacha con la chaqueta. Sí o no. La verdad es que te pega. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Alguien cabeza de chota. ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Pero alguien ese no! ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No estamos aquí. Soy intruso. Porque no estaba recién hace cinco minutos. Todos hablaban de coger. Fue increíble. Sí, esto era una casi orgía de esas. Así, todo el mundo cogiendo, como dice. Me enseñó esa palabra el querido Matías. ¿Quién es Matías? ¿Quién es Matías? El pelirrojo. El pelirrojo. Que es el reptino. Ese, ese, ese. Está como una cabra. Ah, Matías. Cierto, cierto. Ya me lo recuerdo. Me lo creo. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Es amigo. Ella no habló desde que llegó. ¿Qué onda vos? ¿Quién es Katia? No sé Katia. Es tímida. Es rusa. Las rusas son ferrías. Yo intimido, no soy tímida. Hace años no te veía con video. Ya te digo. Ya te digo, ya te digo. Ya te digo, ya te digo. Acopayaba. Lo que eran como voy a la escuela. ¡Oh, Dios mío! Ya está aquí. ¿Pero por qué te has robado? ¿Qué lo habéis hecho así? Vamos. ¡Ahí está! Dios mío. ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Ya está, no! ¡Oh, bonito! Me lo merezco. Está bien. Golpe por golpe, diente por diente. ¡Ojo por ojo! ¡Dale fuerte! ¡Como si fuera Alexa! ¡Alexa, drogadita! Ven aquí. ¡Oh! Perdón, perdón, perdón. Dios mío. Me he confundido de objetivo. Lo siento. Mírame, Katia. Y tú, póntelo en este vestido en blanco. ¿Qué talla es? A mí me va a quedar fatal. Esta es torso 1, 52. Y torso 2, 51. Uh, para, que así estoy facha. Estás fachareto, ¿eh? Estás hermoso, realmente hermoso. Este me queda flama. Ojo conmigo. Lo único, recuerda que también tienes que cambiarte los brazos. Upa, upa, upa. A ver, señora tiene un cambio de luz. No es torso 52. ¿Y qué más? Ya sé. Uh, north face. Torso 52, sí. Y los brazos son los 15. Creo que nunca te he visto con otra ropa con la que llevas siempre. Es que nunca me la cambié. Pero bueno, vi que cuando la guacha te dicen algo, lo tienes que hacer porque te echan en tu casa. Ya dícete quién es la boda, chicos. No tengo idea, pero me estoy poniendo más. Venga, pongas elegantes todos, por favor. Ah, pues vamos a la boda. Pues en collares. Entonces, ¿quién se va a casar? No sé. No hay boda, no hay boda. Pero en cuanto dé la noticia, en cuanto dé la noticia, tenéis que aplaudir. ¿Quién se casa de las dos? Que no hay boda. Tengo que darle una noticia, una petición para PH. Ay, Dios mío, pobrecito. Mira, loco, me hicieron. Me dan muy bien el españolito, ¿eh? Detrás. Vamos, vamos. ¿Estáis todos? Sí, listo, vamos. Venga, pues cuando estemos arriba. Hay que tomar. Hay boda. No, pero bueno, ¿dónde vais a ser guapas? No sé. Vale, la idea es que os metáis detrás de esos matorrales cuando llegue, ¿vale? Silencio, silencio, silencio. Amigo, pero me quiere pegar esta maldita hija de perras. ¡Hola, Phil! ¡Eh, eh! ¡Aparta, pilila! ¡Aparta, pilila! ¡Pequeño Phil! ¿Qué pasa? Bueno, te he traído a este sitio tan increíble, con ese cuerpo desnudo a nuestra derecha en el suelo, para decirte una cosa. Mira, me he puesto súper elegante, estoy muy nerviosa, Phil. Ay, ya te veo. ¿No estás súper nerviosa por lo que tengo que decirte? Pues un poco, la verdad. ¿Es el momento más importante de mi vida desde que he llegado a esta ciudad, porque el resto no lo recuerdo? Ya, ya, ya lo sé. Vale, madre mía, estoy temblando. Tengo una proposición. Dime. ¿Cómo de intrigado estás? Vale, uno al diez, un quince. Habla fuerte, gordo. Vale, vale. Vale, verás. Esta noche estrellada no es casualidad, Phil. Lo he hecho por ti, para ti. Toda la ciudad a nuestros pies. Phil, colabora, hombre, colabora. Sí, sí, sí. Bueno, me he vestido para la ocasión, ¿vale? Phil, llevo un tiempo pensando en esto y creo que, no sé, a los dos nos harán muy felices. Lo siento, me opongo. Lo siento, no puedo. Lo siento, me siento muy mal. Me opongo. Espera, espera, que no he acabado. No, 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 que me opongo. Me opongo. No se lo digas, ¿vale? Me opongo. Phil. Siento, me opongo. No, no, no. Lo siento. Lo siento. Phil, como iba diciendo. Esto nos hará muy felices. Esa es hora de dar un paso más en nuestra relación, ¿sabes? Sí. Phil, me arrodillaría si no tuviesen las rodillas temblando, ¿sabes? Tengo miedo a caerme de aquí. PH, corre. ¿Quieres ser mi...? ¡Ay, Dios mío! Lo voy a decir, lo voy a decir. Corre, corre, PH. No escuches eso, amigo. ¿Quieres ser mi hermano? ¿La...? ¡Ah, Dios mío! Ha dicho que sí con la mirada, madre mía. ¿Lo has dicho? ¿Has dicho que sí? Lo tengo todo listo. Tengo el abogado. Lo vamos a hacer oficial. Madre mía, ¿sabes? Así, Dios mío, estaremos unidos de por vida. Si algo me pasase, te quiero tanto. Te quiero tanto. Me puedes sujetar una cosa. Qué bonito. Dios mío. Chicos, cantante, aplaudí. Mira, tengo a todos tus amigos aquí. ¡Qué bonito! Phil. Se ha tirado, se ha tirado. Phil. Lo voy a salvar. Lo voy a salvar. Me ha regalado un bate. Vaya, ¿creéis que habéis salido bien? ¿Has salido bien? Sí, o sea, se mató. ¿Qué puede salir mejor que eso? Madre mía, ¿dónde estará? Seguro que es un truco de los suyos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Las dos estamos enamoradas o qué? Señala, que de mala educación, pare. Hostia, pues sí que me cuadra que seáis vosotros tres, ¿eh? Sí que me cuadra. ¿Cómo está, don Julio? ¿Cómo le fue? Cata, apártate a mi caso. ¿Por qué? Si estos manes son muy majos, son muy simpáticos. Sí, son muy majos. Vamos, la puta, venid los tres y tenéis cojones ahí abajo. Madre mía. Madre mía, que pasa, pero bueno. Pero sí que pasa, que mierda es así. 88% de amenaza. Dios mío, y subiendo. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes son esos? Vamos a decirles algo, pero es que no entiendo nada. Vamos a por ellos. Esto no se puede quedar así. Es un pobre tipo. Ya, pero sí que sabes quién es un atal Úrsula, ¿no? ¿Qué pasa con la bolsa? A que sí que lo sabes. No. A ver, vení, Julio, vení, Julio, vení. No, vení los tres, vení los tres, pero ya. Vení, vení, vamos. Ah, no, pues vamos todos, a mí ya me metieron en la vaina. Vení, Julio, vení. Subete, subete, vamos allá atrás, no te preocupes. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Alguno tiene un bate? ¿Me prestas el bate, mi amor? ¿Me lo prestas? Un segundo. Yo te doy mi palo de golf, vení. Pero sácalo por la duda vos. Sí, déjatelo en la espalda. Préstame el bate, mi amor, un segundo. Es que no sé cómo dejártelo. Se me ha quedado enganchado en la mochila, ¿sabes? No pasa nada, ya está. Así que os cae en la puta boca ya. Pará, flaco, baja eso. Pará, baja eso, flaco, está loco. Ya me estás diciendo lo que le has hecho a la Urshu. Dios mío, Dios mío. Pará, flaco, pará. Don Julio, don Julio, no, nada, lo que se pueda arrepentir. No me voy a arrepentir de nada. Hombre, aquí ya hay mucha... Si nos pasa algo, quiero decir, eh, que os quiero. Os quiero mucho. Venga, corriendo. ¿A quién le decís? ¿Por qué? ¿Por qué se lleva usted a Rosito? Que te subas al coche, cojones. Que corras. ¿Por qué se lleva usted a Rosito? Que te estoy diciendo que corras. ¿Dónde voy? ¿Dónde quieras llevar? Mala vida. No se lo lleve, no vale nada. No vale nada de nada. ¿Van a matarlo? ¿Van a matarlo? No lo llevan, no lo llevan. Viene la policía, viene la policía. Me llamo Roberta. Ay, Roberta, disculpe, disculpe, bella. ¿Cómo es loco esto? ¿Cómo es loco esto? ¿Cómo es loco esto? Pero no, Britten. Pero nos amenazan, me persiguen. ¿Qué onda, loco? No, no, grite, baje ese volumen. Es porque soy argentino. ¿Por qué no sacan a toda esta gente que vino recién? Que no tiene nada que ver. ¿Por qué fiesta de cumpleaños se ha montado aquí? Hagan bien su laburo, viejo. Pero no es necesario que griten, ¿de acuerdo? Tres euros diciendo, dilen al argentino que se calle. Que sí, que sí, que ya se calle. Madre mía, señor agente. Dígame. Mi amigo no es el culpable, de veras. Esto no es un espectáculo, por favor. Parece, pero vamos a ver. Vamos, vamos, me subo atrás, vamos. Nos vamos. Joder. Vamos a matarlos, vamos a matarlos. Seremos... Vamos a muerita. Escucha, escúchate con el nombre de nuestra banda. Seremos la banda ancha, increíble. ¿Qué banda, Siri? ¿Qué banda? Increíble, increíble. Gracias, gracias. Chingas, esperad aquí, ¿vale? Listo. Lo venimos. ¿Qué están tramando? Hablas de Roberta, pero nos hemos visto envueltas en algo un poco turbio, así como que sin comerlo ni beberlo. Madre mía, madre mía. Estoy súper nerviosa, emocionadísima. ¿Y tú? Pues yo estoy un poco asustada, no la voy a mentir. Madre mía, ¿cuánto nos unirá esto? Somos un gran equipo, ¿sabes? Roberta, eso esté como que muy positiva, ¿no? Incluso en esta situación. Siempre ante la vida hay que sonreír. Pues sí, tiene usted razón. ¿Cómo podríamos llamarnos en una misión tan súper secreta? Ay, pues no lo sé. Pensemos, pensemos. Quizás... Dime, dime, dime. Ay, no lo sé, Roberta. No lo sé, no lo sé. Me bloqueé. Dame un segundico, dame un segundico. Sí, de vez en cuando todos necesitamos recargar la batería, ¿sabes? Déjeme que piense y le digo algo y me dice a ver qué le... Y me da un tanto por ciento de si está bien o mal. Listo. Paso es localizar a alguien que pueda suministrarnos armas, ¿sabes? Sí, estás muy agresiva para hacer una aplicación, ¿eh? Hay que modificar algo ahí en la base de datos. No sé de qué hablas. Sí. Te marca el programador, me parece. Sí, sí. ¿Quieres armas? ¿Quieres qué quieras? Esa gente tiene pistolas. ¡Habla el chico! ¡Un sustito! 35% de posibilidades de éxito en esta emboscada. No me viste disparar nunca, ¿no, nena? Parece que no. No, pero me encantaría, guiño, guiño. No sabe cómo tiro. Sí, y no está hablando de la pistola ya. ¿O sí? No, no. Gire a su derecha. Gracias. Continúe todo recto. En unos kilómetros habrá llegado a su destino. Mirá cómo llegamos. Somos unos picantes, ¿eh? Una pinta de bandidos. Cuatro tipos dominita. Mira, Roberta. Recogedores increíbles, majestuosos. Roberta parece que juega al Raid, mirad. Roberta parece que viene a reventar a uno. ¡Madre mía! Sí, menuda fiesta, madre mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Hola, Tali! ¿Cómo estás? Vamos, vamos. ¡Pues se guir con los besos perversos que muestran los que ejerzo! ¡De chico raro, con descanso! ¡De un paro de un tuerto! ¡Dale, dale, con Bam! ¡Dale, con Bam! ¡Bueno, madre mía! ¡¿Qué es esto?! ¡Otra vez, te mato, te mato! ¡Otra vez, te mato, te mato! ¡Olé! Dale, dale, con Bam, dale, con Bam! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas? Cristian, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Té, Camelo! ¡No me camele, ya te pido la tira! ¡Déjamelo! Y que no me la líe. ¡Phil! ¿Qué pasa? ¿Vamos al molinillo? A eso parece, ¿no? ¿Qué tal te encuentras? Ah, yo bien. Te veo fenomenal, ¿sabes? Mejor que nunca. Bueno, me enseñé ruedas, pero me encuentro bien. Te queda increíble. Vas motorizado. Le conozco. ¿Ah, le conoces? Sí. Sí, un poco, un poco. ¿Y qué le has hecho? ¿Qué me ha hecho? Mira, me presento, me quito el casco y lo tiro al suelo a conocerte. Pero creo que ya nos conocemos, caballero. Estoy segura en un 75%, ¿sabes? ¿No se acuerda de mí? ¿Cómo no puede acordarse de mí? Sí, anoche en el casino, pero estaba borracha. ¿Yo? No consumo alcohol. No quiero intoxicar mi cuerpo, ¿sabes? ¡Halala! Estoy siendo feliz, estoy hablando con una chica. Ah, vale, pues espérate, abuelo, que está hablando con una chavada. Espérate, habla, habla. Yo no tengo su número. Quique, se lo voy a pedir. Yo creo que me lo da, ¿eh? Sí, sí, díselo, díselo. Escúchame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Roberta Miller, 28 años, Géminis. Me encanta su pronunciación, ¿sabes? Es increíble. ¿Le gusta tu acento, bro? ¿Le gusta tu acento, bro? Oh, lo que da a ti, lo que va a ti. ¿Sabes? Me encantaría tener un nombre como el tuyo en la agenda de mi móvil. Disculpe, sigo sin entenderle. Digo, que me encantaría tener un nombre como el tuyo en la agenda de mi móvil. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Estoy de suerte, madre mía. Qué de amigos he hecho. Ay, madre mía, esta ciudad es increíble. Mi número es el 3-7-9-6-0. Repito, 3-7-9-6-0. Repito, 3-7-9-6-0. Repito, 3-7-9-6-0. Se ha bugueado. Ay, Dios mío. Por favor, no te mueras. Ay, Dios mío. Madre mía, no sé qué me ha pasado. Lo siento, lo siento. Bueno, es que tampoco he enterado muy bien. Me contó, no sé qué, de que me había tirado de aquí arriba o algo así. Bueno, pues, no sé qué decirte. La verdad es que tampoco entiendo... Madre mía, qué vayos me dan. Pues no entiendo por qué Lina no quería que lo supieses. ¿Te ha dicho por qué? Ah, no, no, no me lo ha dicho. ¿Por qué crees que era? Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿sabes? Porque lo último que recuerdo es haberte contado una noticia que, no sé, debería haberte matado de felicidad. Quizá fue por eso, ¿sabes? Igual fue que estabas tan, tan, tan feliz que te desmayaste, tropezaste y te caíste desde ahí arriba. La noticia esa, exacto, sí. La noticia... ¿Me podías hacer memoria? Es que justo me he olvidado. La noticia era es que vamos a ser hermanos oficiales, ¿sabes? Hermanos, hermanos, hermanos. No, 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 no. ¡What the fuck! Madre mía, te has quedado igual que antes. No reaccionas, es que es increíble, sí. Yo lo sé, yo lo sé, ¿sabes? Solo pensaba... ¡Madre mía! ¿Qué va a decir Phil? Seguro que se queda sin palabras, ¿sabes? Es que he reflexionado esto durante... Desde que te conocí. El primer segundo en el que te conocí, supe que ibas a ser, no sé, como mi alma gemela. Íbamos a ser inseparables, Phil. Phil leía ese gran anónimo que decía... Los hermanos de sangre los trae el destino. Los de corazón los trae el camino. Y hasta aquí estoy. Phil se ha quedado sin palabras. Está abstraído con sus emociones y pensamientos. Phil, me gusta tu pose. Pero, pero, a ver, yo he aceptado ser tu hermano. Bueno, en cuanto te di la noticia te desvaneciste, así que... Pero vamos, que no te preocupes por nada, que ya lo tengo todo hablado, tengo abogado, lo tengo todo listo, ¿sabes? Si algo me pasase, si algo me pasase, tú... No, no, para, 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 para el carro, para. Ah, es que yo no quiero ser tu hermano o... ¡Dios mío! ¡Dios mío! Me muero de pena. ¿Se puede una morir de pena? ¡Me muero de pena! ¡Me muero de pena! ¡Madre mía! Es la peor noticia de mi vida, creo, porque como no recuerdo nada... ¡Madre mía! Estoy muerta de pena. ¡Me duele mucho el corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se me está rompiendo el corazón en trocitos! ¡Madre mía! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Dios mío, no me recupero de esto. ¡Es que a mí me gustas tú, coño! ¡Me cago en la puta! ¡No me recupero! ¡No me recupero! ¡Hostia, tío! ¡No me recupero! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero me quieres escuchar? ¡No! Ya he sentido suficiente. Pero... Por hoy estoy hipersensibilizada. Hipersensibilizada. Estoy rota, rota como una golondrina, desnidada. ¡Rota por dentro!